Es una lucha de los maestros, es una lucha de los docentes. Hemos estado presentes ahora, ellos también estuvieron presentes con la lucha nuestra, pero en esto quiero enmarcar que los maestros somos todos iguales, no sabemos de los niveles, pero para reclamarlo un gobierno nacional del cual tiene que abrir la reapertura de las paritarias que con ello nosotros marcamos, lineamos, no únicamente la política financiera de los sueldos, sino también de todo lo que abre la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Educación y sobre todo en las universidades. ¿Y cómo visualizan el panorama nacional? Se nota difícil, está muy difícil, está todo enrarecido, estamos viviendo momentos difíciles en el país. Esto con lo que ha decidido la Corte Suprema de la Nación, más la no reapertura de fuentes laborales genuinas en el país, el cierre permanente de los distintos proyectos sociopedagógicos que el Ministerio tenía, la desaparición de los compañeros científicos trabajando en el CONICET, es decir, hay muchas cosas raras y en un país que empezó a estar en crisis desde hace un año y medio, por lo tanto los maestros con más razón tenemos que estar unidos, tenemos que estar protegiéndonos entre nosotros y salir a defender sobre todo la escuela pública. La Corte Suprema de la Nación